Radio Noticias Web La policía local nosotros lo vemos y por eso hemos firmado el convenio con el Comerador como una acción muy importante en la lucha contra el delito y contra la droga en nuestro distrito es un nuevo cuerpo de la policía de la provincia de Buenos Aires que va a tener una formación específica, la formación se va a hacer acá en esta escuela de los policías que sean para la costa y para la región es una policía que va a tener mucha más cercanía con el vecino y que va a estar orientada a la prevención del delito y que además va a tener todas las funciones que tiene la policía de la provincia la que tiene la policía federal en su accionario el convenio que fuimos con el Gobernador permite que 183 policías locales contemos acá en el Partido de la Costa imagínense que si le sumamos policías que tenemos en la actualidad 300 que vamos a sumar a fin de este año que egresan de esta escuela más agosto del próximo año le vamos a sumar estos 183 efectivos estamos hablando que prácticamente para esta fecha el próximo año el Partido de la Costa va a tener 900 efectivos policiales con el gran impacto que va a tener eso en todo lo que hace a la tranquilidad de nuestros vecinos no solamente tenemos que preocuparnos por la seguridad sino que tenemos que tener acciones claras que muestren cómo nos estamos ocupando y de qué lado de la vereda estamos nosotros estamos del lado de la vereda de la gente honesta de las personas de bien, de los que queremos vivir tranquilos de los que queremos dar lucha al delito y queremos darle lucha a la droga en todos los campos y esperamos que todos los bloques y que todos los ediles dejen de lado sus cuestiones personales, dejen de lado las mejindades y que si realmente quieren que tengamos mejores estándares de seguridad si realmente quieren que estemos más tranquilos acompañen este proyecto poder permitir las bondades que les decía le va a permitir poder contar con mayor presencia policial poder cumplir anhelos de barrios, de comunidades uno ve que el concejal de la oposición plantea estas cuestiones de abrir nuevos destacamentos, de tener presencia policial nosotros acompañamos con el bloque pero para que eso, más allá de la expresión de deseo de que tenemos un nuevo destacamento hay que pasarlo a hechos concretos, a acciones y para poder tener un nuevo destacamento necesitamos contar con más efectivos policiales Somos Radio Noticias Web